Vamos a retomar otra vez la jornada, ahora viene la parte dura, continuar después de la hora de la comida. Me comentan del Cefire que los que venís de secundaria al descanso tenéis que volver a firmar por segunda vez. O sea que luego, bueno sí, perdonad, todos los que no sois de la universidad, de nivel anterior. Vamos a presentar a Ángel Berlanas, desarrollador de UREX y nos va a presentar la parte del UREX Lab, la nueva versión, la parte que sirve para traducción de idiomas y también de apoyo a la formación no presencial, a online. Bueno, sin más os dejo ya con Ángel, venga. Hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale. Pues nada, yo soy Ángel, soy desarrollador del proyecto UREX y trabajo también un poco con las traducciones. Yo más o menos, no sé si os acordáis de que antes en UREX, hace bastantes versiones, había una cosa que era el UREX Lab, que era una, sobre el sistema de clientes ligeros, sobre el sistema de control del aula, había ciertas funciones que permitían el trabajo con audio y vídeo. Eso nunca funcionó del todo bien, por decirlo de alguna manera. Eso no funcionó nunca, ¿de acuerdo? Es verdad, nunca fue. Vale. Eso se supone que iba y no iba. Entonces, para dar la parte, digamos, ofrecer una pizarra colaborativa y un lugar donde se puedan realizar videoconferencias dentro del aula, pues tomando como punto de partida el Open Meetings, que es un proyecto de la Fundación Apache, pues se hacen UREX, aporta algunos cambios en la configuración y viene ya preconfigurado, que veréis que es muy fácil para ponerlo en marcha en el aula y se puede utilizar esta herramienta para dar clase. No solo dentro del aula, sino si lo ponéis, digamos, fuera o en algún sitio visible desde el exterior, los alumnos podrían conectarse desde puntos distintos del aula. ¿Qué es Open Meetings? O sea, UREX Open Meetings o el UREX Lab, como queráis verlo, está basado en Open Meetings y esto es de la Wikipedia. Esto es, la idea de esto nace para permitir las conferencias web internacionales. Entonces, en principio, todo parece, la configuración es bastante compleja, esto usa servidores de Red 5 y cosas para Flash, etcétera, por debajo, pero todo eso, digamos, es la parte que hemos hecho nosotros de la faena de preconfigurarlo, etcétera, y todo es bastante sencillo, o al menos lo hemos intentado que sea así. Todo esto es lo que permite hacer, ¿de acuerdo? Una pizarra permite una formación en línea, conferencias web, una pizarra de dibujo, colaboración, edición de documentos y intercambio de escritorio del usuario. Esto es, si lo habéis usado el Epoptes, es lo de controlar al alumno o dejar que el alumno sea un modo de demostración, que el alumno enseñe cómo se hace esto. Eso también se puede hacer aquí. Y esto, teniendo en cuenta que para conectarte al Open Meetings no te hace falta un UREX, que lo puedes hacer desde cualquier dispositivo que soporte Flash, podrías estar compartiendo el escritorio desde un Windows, desde un portátil de la sala de profesores, desde donde hiciera falta, ¿de acuerdo? Porque al final lo que se pone en marcha es un servicio web en el servidor que hayáis decidido poner en marcha el UREX Open Meetings. ¿Qué permite hacer esto? Una vez está en marcha el servicio, permite la difusión de vídeo y audio, lo que decía, se puede visualizar el escritorio de cualquier participante, no hace falta que sea un UREX, está disponible en 20 idiomas. Esto es de cada uno. O sea, el idioma, digamos, que se refiere a la interfaz del usuario. Cada alumno o cada usuario se lo puede decir. Yo lo quiero en valenciano, yo lo quiero en inglés, lo que se necesite. Todas las salas disponen, si el administrador quiere, de una pizarra virtual con una pizarra donde pueden trabajar todos a la vez. Se pueden hacer conferencias mientras se dibuja. Esto básicamente es que se ve la cara de los participantes si se quiere en la conferencia, como el Google Talks. No sé si os sirve de ejemplo. Eso, con pocos alumnos, es la prueba que yo he realizado. Con muchos alumnos, si una conexión mala, no sé cómo irá, porque tendrás la sensación de que son fotos. O sea, puedes ver la foto a lo mejor, pero no irá tan fluido. Y luego va a importación de documentos. Tiene un módulo que prácticamente cualquier tipo de documento que hagáis, ODT, PDFs, presentaciones, imágenes, todo lo podéis importar y colocarlo en la pizarra. O sea, si importa, y ya lo vais a ver, es muy sencillo. También en esa importación de documentos también es importación de vídeo. Esa pizarra se puede usar para hacer un streaming de un vídeo o de un sonido, o sea, de una película de sonido. Pero, teniendo en cuenta una posible uso dentro de un laboratorio de idiomas, serían pequeños vídeos de conversación. Vamos a ver esto todos. Y se pone un vídeo del Dutch English, que antes se lo he comentado. Eso funciona perfectamente. Se sube un vídeo pequeño, se muestra en la pizarra, todos lo ven a la vez, y ahora vamos a trabajar sobre él. También se puede utilizar así. Se puede, pues sí, enviar links, se puede hacer todo lo demás, por supuesto se puede enviar un hiperenlace. Tiene un sistema de moderadores que no tiene, o sea, las salas pueden tener o no moderadores oficiales, digamos, pero siempre hay alguien que es el moderador. Que en teoría, si no hay nadie, esto es como antiguamente era en el IRC, el primero que entra. El primero que entra, si no hay nadie, ese es el moderador de la sala. Se entiende que es ese. Las salas pueden ser públicas o privadas. Y dispone de un módulo de integración con Moodle. Esto esperaba que estuviera a salvo y lo hubiera, pero no está. En el modelo de aula, he puesto esta foto, aprovechando. Básicamente, si tenéis una pizarra digital ya en el aula, tal vez la pizarra que usa el Jures Open Meeting no es necesaria. O sea, no hace falta que estemos viendo todos dos veces lo mismo, porque lo mismo que ven los alumnos aquí lo estáis viendo en grande. Si el aula no dispone de pizarra digital, o bueno, de proyector, no hace falta que sea una PDI tampoco, o hay alguien que está fuera del aula, pues tiene más sentido esa pizarra digital. ¿Cómo lo pongo en marcha? En una Jures, a partir de la 14.06, en la 15 también estará, es, arrancáis el centro de control que ha comentado antes mi compañero Juanjo, y hay una cosa ahí que pone, instalador del Jures Lab. Lo veis ahí en verde, ¿sí? Pues cuando se le pulsa, muestra una ventana así, esto ya está relleno, pero esto sale vacío, ¿de acuerdo? Y ponéis ahí el usuario para la base de datos, la contraseña para la base de datos, el usuario administrador, que puede ser otro, que no sea el del administrador del equipo, pero puede ser una buena idea, y luego un correo electrónico. Esto es la configuración mínima que requiere el Open Meetings para funcionar. Una vez están rellenos estos campos, se pulsa Inicializar, y ya está. El Open Meetings y todo el Red 5, el Tomcat y todo lo que necesite esto por debajo del Apache, el sitio en el web, todo se pone en marcha. Y no hay que hacer nada. Esto, aviso de que es grande y que en máquinas virtuales le cuesta, y que en máquinas físicas también. Por eso, no está por defecto en marcha siempre encendido. O sea, así como el Apache en un aula llibre, si tú arrancas y siempre está en marcha para que los alumnos se miren las cosas, o en el edad también está en marcha, esto tiene un servicio que está también en el Zero Center para ponerlo en marcha y quitarlo. Porque esto, si le dejas, se come toda la RAM, y como lo dejáis en marcha varios días, las máquinas normalmente que se están usando de servidores de aula no dan para mantener esto encendido todo el rato y además trabajar con normalidad. Es un servicio, la verdad es que tiene un consumo de recursos alto. Más que nada también porque hace conversión de vídeo, y eso es una cosa que cuesta muchísimo a nivel de CPU. Luego veréis que se pueden hacer un montón de cosas con esto y, pues obviamente, todo eso le cuesta mucho. Si os lanzáis en el Zero Center, el centro de control, hay un botón que pone puesta en marcha del servicio del Jures Lab. Y eso sí que sale como una pipeta con el símbolo de la bandera británica, creo. O sea, lo único que sale es eso, administrador del servicio y hay un botón. Cuando le pulséis sobre el botón, cambiará y después de unos minutos pondrá en ejecución. Esto lo podéis poner una vez al día, si queréis. Incluso se podría hacer una cosa, si siempre está el servidor para lo mismo y está destinado, se puede poner el inicio que se haga siempre. Esto solamente es para que sea cómodo y sobre todo cara a los docentes, que no son administradores, que sea fácil poner en marcha el servicio del laboratorio de idiomas o no. Una vez está en marcha el servicio, esta es la página web inicial, tanto en el servidor como en todos los clientes del aula, y ya hay un acceso directo. Pone Jures Lab, laboratorio de idiomas. De acuerdo, se le pulsa y se lleva a, cuando lo ponéis en marcha, veis los más avispaos, veis que arriba se redirige y pone server a un puerto, normalmente el 5080, y cambia y ya pone arriba Open Meetings. Y ya se muestra esta ventana que es la de Login. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hacer la vida un poco fácil, usando los usuarios que se dan de alta en el Zoom y teniendo en cuenta los roles que se han dado de alta en el Zoom, es decir, tanto alumnos como profesores, tenéis todos los usuarios que se han hecho, los tenéis aquí ya. O sea, están todos dentro, que son dos sistemas distintos, esto está, digamos, tomando los usuarios de ahí. Si hay alguien que desea configurarse esto y establecer el mismo, unos usuarios distintos para usarlo para otra cosa, se puede. Ahí donde pone dominio es un desplegable. Si eliges interno y tú entras con el usuario administrador que has puesto antes el usuario de la contraseña, entras y de nuevo tienes todas las prestaciones de crear alumnos, de crear grupos, pero esto ya es a tu libre albedrío y no tiene nada que ver con los usuarios que tengas en la aula llibres. Aquí el usuario del password es los del Zoom, ¿vale? ¿Sí? Y nada, le desentra y ya está. Por defecto los profesores son moderadores de las salas y los alumnos no, a menos que se queden solos, que es lo que he dicho antes. Si alguien en la sala se queda solo o es el primero que entra, ese usuario gana el poder ser moderador. Si va un profesor, siempre lo puede echar de ese rol. O sea, el profesor gana al alumno. Pero si solamente hay alumnos en una sala, una sala pública, que ahora veréis, el primer alumno que haya entrado es el que tiene ese rol. Nada más entrar, esto es lo que se ve. Y además esto es, ya se ha creado una sala, nosotros venimos con una sala pre-configurada que pone Ure Room y se ven los usuarios conectados. Si se generan salas, que luego veremos cómo, que es muy fácil, las salas aparecen aquí. Y si son salas moderadas, también se ve. Y si son salas para exámenes, también se muestra aquí. Una sala para examen nunca será de más de cuatro usuarios. Además lo pone. O sea, veis que pone 032, pues eso es hasta 32 usuarios. Eres el número que por defecto debe tener una sala pública en Open Meetings. O sea, como mucho, 32. Esto significa que en esta sala además, en este tipo de sala, solo va a haber uno con una videoconferencia. O sea, uno con la cámara. Los demás estarán solo viendo a esa persona. Esto es una, digamos, es esto. O sea, yo estoy hablando y vos todos me veis a mí, pero yo no los tengo por qué ver a vosotros. Aunque todos pueden hablar, o sea, pueden hablar por micrófono y todos pueden pedir la palabra. Existe una especie de mano alzada. Un momento, por favor. Se entra. Y cuando se entra a una sala, automáticamente se... ¿Veis esto? Además esta ventana, si usáis cosas de Flash o cosas que tengan que ver con videoconferencias de Google o cualquier cosa, esta ventana la habéis visto antes. Es como el Flash no tiene permisos para acceder al hardware de la máquina, te pide permiso siempre y cada vez que entras. Dice, ¿qué desea usted darle al navegador? ¿Permisos para el audio? Vale, de acuerdo. ¿Y qué micrófono quieres usar en caso de que tengas más de uno? Esto tener cuidado, porque si estáis pinchando, si estáis usando un portátil, normalmente los portátiles tienen uno integrado siempre. Y luego aparte está si le habéis puesto el de los cascos. Pero ahí puede estar seleccionado perfectamente el de aquí, con lo que el ruido de la sala puede ser molesto luego para la grabación. Solo audio, creo que está solo audio, solo vídeo y audio y vídeo. Y luego ahí tenéis siempre, si queréis probar, a ver, hay un medidor de nivel de eso que sale en la barra verde, que tenéis que mantenerlo en verde que se vea, amarillo, zona peligrosa y roja es que está distorsionando. Esto es como siempre. Una vez estamos dentro, pues ya estamos en lo que viene a ser la sala. Lo que vamos a ver es, esa sala que tiene, a la izquierda tiene un listado de usuarios, en el centro tiene la pizarra, tiene unos archivos relacionados con la sala, que es, yo puedo previamente haber hecho todas las salas necesarias, que pueden ser por cursos. Por ejemplo, tercero de la ESO, inglés, cuatro de la tarde. O sea, las salas son el nombre que se desee. Y se puede haber una faena anterior que es, yo tengo preparado toda una serie de documentos y de vídeos que yo voy a explicar a lo largo del curso o a lo largo de la sesión. Y yo voy, y desde cualquier punto del centro, si es un modelo de centro o en el aula, subo los archivos y luego los tendré a mano. O sea, estarán ahí disponibles para usar en cualquier momento en la sala y ponerlos en la pizarra, mandárselos a los alumnos o lo que se necesite. Luego también hay unas acciones sobre la sala y creación de encuestas. La creación de encuestas no es un examen, porque se puede hacer que la encuesta sea anónima o no. Eso una. Pero tampoco hay, aunque la digas que no, tampoco hay mucha posibilidad. Es un sí no y luego valorar del 1 al 5. Eso es lo que se permite aquí. Hay que tener en cuenta que esto en un origen estaba pensado para hacer videoconferencias acerca de productos empresariales. Es decir, ¿qué os parece esto que estamos desarrollando como iniciativa para tal? Entonces, valoramelo del 1 al 5. Ya está. No es una pregunta, no es una encuesta que opina, o sea, no es algo que pueda contestar un alumno con un texto largo. Para eso está el Moodle o cualquier otra herramienta que les ocurra. ¿De acuerdo? Los usuarios tienen, o sea, esto es, digamos, el listado de usuarios. Esto aparece a la izquierda. Luego hay una foto en la que se ve todo esto, pero vamos por partes. Cuando entra el profesor, tiene todo verde, que eso es que puede hacerlo todo. ¿De acuerdo? Puede escribir en la pizarra, o sea, puede añadir usuarios, dar roles, que es el primero, que es el muñequito, este de aquí. Administrar usuarios, puede utilizar la pizarra, puede tomar el control de los escritorios, puede bloquear o no bloquear el ratón, tiene el micro y el vídeo. ¿Vale? Se puede quitar. ¿De acuerdo? Por defecto viene con todo puesto y si algo, bueno, es que en el caso de este, el profesor, yo me estaba alogado como profesor y tenía todo habilitado. Se le puede quitar los alumnos y entonces el listado se ve aquí. Además, si tenéis paciencia, se pueden configurar cada uno una foto. Se le puede subir a su perfil y se ve ahí. Esto es útil en el aula menos, pero si estáis en una conferencia que no esté la persona allí o está lejos, pues voy a asociarle a una cara. Ahora, siempre los moderadores pueden quitar o desquitar, o sea, los profesores, perdón, pueden marcar o desmarcar los permisos de moderación de los alumnos. Y al lado de esta pestaña de usuarios tenéis la de archivos y la pizarra. La pizarra, que de nuevo la veréis entera, esas son las acciones que tiene que cuando todo lo que nos permite hacer sobre él. Se puede dibujar a mano alzada, que eso si tenéis una tableta digitalizadora tiene mejor pinta, porque con el ratón nadie sabe dibujar a mano alzada en condiciones. Escritura de texto es la flecha, es esto de aquí. Es la esta y se puede escribir una nota. O sea, y sale para escribir con normal. La conversión de documentos en lienzos es lo que os he dicho. Por otro lado, si subís aquí un PDF y automáticamente se muestra como pizarra y se puede editar encima, se puede escribir, se puede subrayar, se puede hacer lo que necesitéis. Lo que decía, se puede subrayar. Se pueden incorporar imágenes sobre un lienzo. O sea, podéis poner un PDF, por ejemplo, y luego subir imágenes y ir rellenando faltas, o sea, zonas que estén en blanco, cuadrados que os hayáis dejado adrede. Podéis retirar esas imágenes. Lo que necesitéis. Y luego además tiene una cosa que es los puntos de marcado indicativos. Eso es un efecto un poco curioso. Luego lo veréis en marcha. ¿Qué es esto? Y eso es que podéis pedir al alumnado que haga clic sobre una zona o indicando algo, por ejemplo, en un mapa tal país. Entonces le dices tú, alumno 1, ¿dónde está Guinea Ecuatorial? En un mapa mudo. Él hace clic y en la pizarra se ve como unas ondas de dónde ha marcado el alumno. Y además pone el alumno que ha marcado ahí. Si todos lo hacen a la vez, es un jaleo, porque se ven un montón de puntos. Eso es la parte de la pizarra. Se pueden agregar archivos o agregar carpetas. Si agregáis carpetas, por ejemplo, todos los materiales relacionados con el tema 1 de matemáticas. Pues se agrega toda la carpeta, se sube automáticamente al servidor y los tenéis ahí disponibles para mostrar en la pizarra o enviar a los alumnos. Una vez, por ejemplo, poniendo un ejemplo, he subido el PDF de... Creo que la introducción a C++. Esto era un PDF y automáticamente lo ha transformado en un flash. Por eso esto... O sea, esto, aunque no me lo parezca, es una película en flash para ser interactiva. Esto genera un SWF, estoy hablando técnicamente, y lo pone... Lo hace que forme parte de la página web y le da toda la actividad. Si se sube un vídeo, prepara un pequeño reproductor, también flash, y se puede hacer streaming. Si se sube un vídeo, además, hay dos cosas. Se puede hacer que cada alumno lo vea a su aire o sea, como el YouTube, digamos. Entrar todos en esta página y ver el vídeo. Entonces, cada uno lo pone cuando él quiere, ese vídeo, o puede esforzar que todos empiecen... O sea, te voy a poner una película. O sea, sería un... No sé, no la multimedia, te voy a poner una película, todos a la vez, la misma película, el mismo fotograma, todos estéis viendo lo mismo. En el otro lado es... Cada uno le da el play y el pause cuando se necesite. Ese me ha colado, tenía que haber sido al revés. Pero bueno, ahí veis cuando se sube el... Cuando se sube el archivo, se queda aquí, ¿ves? Estos son mis archivos. Y estos se podría haber subido a archivos de la sala, que es lo que os decía. Si vosotros aquí os creáis las salas, tantas salas como asignaturas queráis, o como grupos, o lo que se necesitéis, pues se pueden preparar ahí y dejar los archivos. Esto es resistente a que tú apagues y vuelvas a encender. O sea, cuando vuelves a encender el Open Meetings, esto sigue estando como tú lo dejaste. O sea, una cosa es que esté parado el servicio, otra cosa es que se borre todas las veces. No es eso. Solo es que no consuma. Y cuando se muestra un PDF, o por lo menos casi todos los ejemplos que he hecho yo, se queda súper pequeño. O sea, si lo veis aquí, ¿vale? Mirad, este es el texto de pizarra que se ve aquí, ¿de acuerdo? Y sin embargo, mirad cómo sale aquí y lo que se ve del PDF, que es nada. Se ve súper pequeño. Aquí a la derecha tenéis que hacerlo grande. Eso pasa siempre. O sea, él no sabe qué tamaño tiene en realidad porque si pones un JPG, él siempre los muestra a la misma resolución. Y esto es lo que decía del punterio interactivo. Eso es lo que se ve cuando se hace... Cuando dice, por ejemplo, marcar aquí, yo qué sé, ¿cuál lenguaje le gusta más? Pues se ve así y ahí pone profesero 1 pero si es el alumno se ve dónde está y todo el mundo puede ver lo que está haciendo, lo que está clicando cada uno. Si le dais permisos de editar texto, ir con cuidado si lo usáis esto porque todos los textos son editables por todos. O sea, esto no protege... Si un alumno escribe, otro alumno podría borrar lo del alumno. Esto es una pizarra colaborativa, esto es como una pizarra de las de antes. Si uno tiene el borrador puede borrar lo de todos, no solo lo mío. Eso no es... La idea es que no haya... Exacto. En las salas se pueden hacer nuevas salas, ¿de acuerdo? Eso es lo que digamos hay en... Esa es la parte de uso en el aula. Se pueden usar muchas más cosas y se puede hacer lo que queráis. Lo que queráis. Estas son ideas que se proponen. Luego, es una sala de tipo conferencia en la que yo tengo una pizarra, os enseño cosas y vosotros podéis contestar a preguntas, contestar a encuestas y poco más. Cuando... Si se quiere administrar o hacer nuevas salas, en... Ahí en la ventana de administración que se veía al principio, entras y en la administración de salas se puede generar nuevas salas de conferencia. Esta es la parte más importante. Se pone un nombre para la sala, el número de participantes y el tipo de sala. Si ponéis de pública es hasta 32 y es lo que hemos visto. Es una sala donde hay una pizarra y participantes y ya estáis. Solo hay uno que es en teoría solo uno el moderador y es lo más parecido a una clase magistral. Si queréis un examen, o sea, si queréis, la idea de esto un poco es poder grabar la asistencia a la sala, hacer un examen y luego verlo más tarde en una enseñanza de idiomas, una conversación entre dos alumnos, por ejemplo, con interacción. Solamente se puede hacer si es un tipo de entrevista. O sea, el tipo que tenéis que seleccionar es entrevista uno a uno, reunión con grabación. Esta sala, este tipo de sala permite que el moderador cuando quiera pueda empezar a grabar y se graba, hay dos vídeos ahí, sí que se permiten dos vídeos y dos audios a la vez, simultáneos y todo se queda grabado y se queda grabado en el servidor de Giro's Open Meetings. ¿Por qué pongo cuatro participantes si va a ser uno a uno, reunión con grabación? Porque uno a uno, reunión con grabación, si esto es un examen, significa que uno de los dos sería el profesor, pero esto no es verdad, el profesor es un tercero que no va a salir en la grabación. O sea, yo estoy grabando a dos pero yo no salgo en la grabación, los que tienen el vídeo son los alumnos, los dos alumnos que hay. Y luego el tercer participante y el cuarto participante es que aquí solo deja participantes pares. O sea, es dos, cuatro, entonces el mínimo para que haya dos más un profesor es cuatro. Una vez se ha seleccionado esto, se puede hacer un comentario en la sala y eso sale en el listado, podríais poner ahí examen de las tres y media, exámenes del grupo B1. Y esto, cuando le dais a ministrar las salas, hay muchísimos campos, pero los más importantes son estos, casi todo viene definido ya. Basta con que pongáis el nombre, que pongáis un comentario si queréis dejarlo claro y luego más adelante, un poco más abajo, otro dato que hay que rellenar es esto, si queréis que esté moderada. En este caso, en un examen, sí, queréis que esté moderada y además por el profesor. Otra cosa es que queráis ideas, un alumno de otro curso, un curso más avanzado es el moderador de esta sala o lo que sea, una actividad que podéis hacer de que otro modera una conversación entre otros dos y ahora le deja tipo entrevista, ahora vas tú, ahora vas tú, etc. Estos son ideas y posibilidades que se permiten con esta plataforma. Una vez se ha hecho la sala, cuando entran los alumnos, cuando entra el primero ya puedes empezar a grabar pero la idea es empezar a grabar cuando estén los dos. Si no, el vídeo se queda un poco raro porque luego al final cuando tú lo ves la parte, digamos, por la mitad de la cámara, o sea, el efecto de las películas que ahí está a mitad y un tramo está negro, que eso es lo que se ve. Una vez está grabado, desde que le dais a parar la grabación, digamos que el proceso es entran los dos alumnos, quedáis con ellos a una hora, entran con su usuario y su contraseña, habrá una sala que ellos sabrán previamente cuál es y os lo decís. Entrar en la sala del examen o la sala 15 o lo que sea necesario. Entráis, podéis hablar con ellos en una especie de chat en la sala, empezar el examen ahora, por ejemplo. En el partir de ese momento le dais a grabar y los alumnos hacen el examen, 10 minutos, 15, lo que necesitéis. Y cuando vosotros le dais a ya dejar de grabar, los alumnos podrían seguir allí, pero vosotros ya habéis dejado de grabar. La publicación de esa grabación, o sea, de ese vídeo, no es instantánea, le cuesta un poco porque esto se supone que es una plataforma que no solo va a soportar un examen a la vez, sino que esto, digamos, estaría pensado para muchísimos exámenes juntos, una cosa de videoconferencia global. Entonces, lo que hace es que se encola, hay una lista de vídeos que tengo que procesar. Entonces, desde que tú le das a parar hasta que puedes descargarte el vídeo pasan unos minutos, pasan unos minutos, unos minutos, 9, 10 minutos, puede estar perfectamente, también depende del tamaño del vídeo. No es lo mismo una entrevista de 5 minutos que una entrevista de 25 minutos porque tiene que codificarlo todo. y una vez está hecho, deja de descargarla en AVI o en FLV y me la puedo descargar y llevármela yo. Y siempre está aquí. ¿De acuerdo? Se puede configurar que no, o sea, que una vez que tenga un tiempo de vida la grabación, dos días, tres días, y luego se borre porque esto ocupa barbaridades. O sea, si las dos cámaras web son de alta resolución, que no sé en las aulas si eso será, pero bueno, si se prueba de alta resolución y son 20 minutos de conferencia, se te puede ir al giga perfectamente por examen y eso por 20 exámenes que puedas hacer, 20 gigas, más vale que esto se vaya, a medida que lo descargas que lo vaya borrando. Pero se puede configurar y hay una parte además de borrar todas las grabaciones. Y además se quedan ahí. Se quedan en, veis que pone inicio sala, grabaciones, pues al entrar en grabaciones se muestran todas estas. Se muestran las grabaciones mías que son las que yo como usuario he participado, las grabaciones que son públicas, que eso los moderadores o los administradores pueden establecer. Este examen está muy bien, me lo voy a guardar para que lo vean otros alumnos. Y luego grabaciones públicas pero solo de este grupo, digamos, de lo que se hace de los usuarios del aula. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto, si lo usáis, revisadlo de vez en cuando porque si alguien ha marcado que sus grabaciones no se borren, de verdad que esto ocupa muchísimo porque a poco que se haga y como le dé por grabar además, porque todas las salas, incluso estas, las normales, las de antes, se pueden grabar y se quedan ahí como grabaciones públicas. Y eso ocupa también bastante porque se graba con bastante resolución, se graba todo el audio, todos los audios. ¿Vale? Esto es lo que se ha propuesto desde el equipo Jibres. ¿Por qué usar esto? Pues cuando lo presentamos esto a las escuelas oficiales de idiomas hace un mes, claro, tú te planteas esto como en un aula normal y no tienen parabanes ni nada. o sea, los alumnos están, digamos, delante del ordenador y con los micros que hay van a oír a los alumnos, los que están al lado y los que están al lado y los que están al lado y esto tiene pegas. Esto está pensado más, o sea, la que es la plataforma, una plataforma de laboratorio y demás de este estilo, está pensado más para, en el aula, para proponer un vídeo, o sea, proponer vídeos, proponer actividades unidireccionales y que los alumnos vean o escuchen y luego puntualmente se haga esto. Que todos intervengan con sonido en una videoconferencia de estas, en el aula no tiene sentido porque están allí, no hace falta que le grabes, lo vas a grabar muy mal, los tienes allí físicamente, no te hace falta nada para apuntarlo. Pero, para un apoyo a distancia pues sí que te puede venir bien, puedes tener un alumno que no esté allí o preparar videoconferencias o preparar herramientas para alguien que no está, como apoyo al Moodle que también tenéis muchos en los centros. También, ¿por qué usar esto? Pues, en parte también por tema de privacidad y la ley orgánica de protección de datos, porque lo que lo comentaba antes con compañeros vuestros, se puede usar Google Talk, ¿de acuerdo? Google Talk, o sea, Google Talk, el Google Hangouts. El Google Hangouts me da todo esto que dices tú aquí de videoconferencia y puedo subir archivos y puedo compartir el escritorio y puedo hacer todo esto. Sí, pero tampoco los datos los tienes tú. Google te deja usarlos y publicar un vídeo significa que lo publicas en YouTube y que si quieres lo ves ahí y no sé hasta qué punto y la licencia es de ellos. Si luego yo dentro de 20 años, como decía, no sé quién me dijo, dentro de 20 años me veo anunciando Danone yo a mí mismo, digo, ¿qué hago yo ahí? Pues eso, porque Google le ha vendido mi vídeo. Le gustó mucho ese examen que hice de inglés y lo ha vendido. Entonces, eso no se debe usar así, creo. Esa es mi opinión. ¿De acuerdo? Y esto siempre está bajo vuestro paraguas. O sea, si esto lo ponéis en el centro, sabéis hasta dónde llega. Lo pueden usar todos los que están en el centro y como mucho verán el examen los otros compañeros míos. Y luego además tiene un módulo para integrarlo como actividad en el Moodle. O sea, se puede preparar que llegado en vez de un examen o una tarea de tipo cuestionario o lo que sea, sea una entrevista en el Jury's Open Meeting y automáticamente cuando entren dos alumnos se graben, por ejemplo. Se puede preparar y es, además es uno de los, esto de aquí está sacado, esto es una captura de los plugins de Moodle. O sea, no, esto no está especialmente rebuscado ni nada. Si tenéis un Moodle y podéis administrarlo, vosotros buscáis Moodle 2.8 y Moodle 2.6 y Moodle 2.4 está. Buscáis el Open Meetings y sale. Os pregunta dónde está el Open Meetings al que se quiere hacer referencia y como la verdad es que el Moodle del aula tiene los usuarios del JUM y esto tiene los usuarios del JUM, el login es automático, se pone un enlace al server, al IP del servidor 5080, que es donde normalmente se pone en marcha fijaos porque eso se ve un momento y luego se quita, creo, y podéis hacer como que esto sea una parte más en las actividades del Moodle. Y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.